La Autor Morales Mi nombre es Lautaro Morales, tengo 21 años y empecé a jugar al volei en Obras de San Juan. Empecé de muy chiquito acá por mi mamá, que jugó al volei y ella también toda su vida acá en el club. Y nada, me formó como persona básicamente de este club. Antes de empezar a jugar al volei, lo primero que vi de volei fue ir al estadio a ver Obras. Siempre fue un sueño llegar a la Liga. Así que nada, es algo único poder vestir esta camiseta en una Liga. Mi primer partido, me acuerdo cuando debuté en la Liga, estábamos jugando con Gigante acá en el estadio. El Yeño me dice, vas a entrar en mitad del Tigre. Nada, cagado las patas entero. Entré con 17 años. Y nada, fue algo que me quedó marcado ahí. Con el estadio, con mucha gente, en Taze Sport en vivo. Fue algo único. Lo que más sueño siempre es poder vestir la camiseta de la selección. Creo que eso sería mi objetivo más grande con el volei. Poder llegar a vestir la camiseta de la selección. Básicamente que no es fácil, pero entrenando y dando lo mejor de uno se puede. No es algo imposible. Y siempre se hablan las posibilidades de jugar una Liga si te entrenás y te lo propones. Juego mucho al padel, fútbol con mis amigos, comer asado. La familia. La play. La play. La play. Ser invisible. ¿Qué harías? No sé muchas cosas. Nada, ir a lugares que no sepan que esté ahí. Estar solo. Un perro, porque siempre están hinchados. La play. Ya. La hermana de Serena William es esta? No, no, me mataste. No, no quiero nada. Quiero que esto. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es de un video, esto sí. Rihanna. Teo Gali. No, no me sale el nombre. Sí, es de política. Nati Peluso. Michael Phelps. Ah, este es un presidente de Estados Unidos. Bush. Opuesta de la selección de Italia. Pavel Agoni. No, acá no sé. No, men. Elina Rodríguez. Evita Perón. Ay, este es un meme muy viejo. Justo, así.